En la mañana de ayer la policía de Barranca Bermeja hizo la entrega de una bicicleta avaluada en 12 millones de pesos. El velocípedo había sido hurtado en la madrugada del pasado miércoles. Es una bicicleta que fue hurtada en el barrio Palmira, modalidad ventosa, por la activación de la red de cooperantes y gracias a la información de las personas se pudo hacer la persecución y se logra ubicar la bicicleta en un lote en la UCC donde se encuentra la bicicleta que está avaluada en 12 millones de pesos. Según el capitán Edgar Heraso, comandante de la estación de policía de Barranca Bermeja, la bicicleta fue hallada en zona boscosa de la ciudad. Gracias a la información de la comunidad esperamos que sigan con ese trabajo mancomunado para que podamos dar más resultados. Ya se entregó en horas de la mañana la bicicleta, está con su dueño, está muy agradecido y pedimos que el resto de comunidad tenga que active las medidas de seguridad, al igual que cuando vea alguna persona sospechosa, nos haga saber lo más pronto posible para reaccionar oportunamente. El oficial afirma que gracias a la oportuna ayuda de las personas se pudo hacer la recuperación del vehículo. Asimismo, hacen la invitación para que sigan alertando a la patrulla del cuadrante ante cualquier situación que perjudique la tranquilidad de la comunidad.